¡Ay! 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 ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La verdad es que chuta, me cago en tu muerto Yo no sé cómo coño tratarme a esto Pero sí que tengo todo el presupuesto Por cierto, la verdad es que aprendo y hablo Aprendo y hablo, y yo En mi cocina se cocina peto Pero bueno, no me pasa nada La cama cada me tiene ni los contrarrestos La verdad es que subo ya a todos niveles Veles es vender el tasado de un resto Y la he criticado ya como risto Come mi resto, como un enorme Se mazo de gorda, tengo un estilazo y el gesto La verdad es que no voy a pedallar a un esto En plan, me voy para Boston Esto está visto, me vas a pedir un non-stop O un pisto Por ejemplo, yo soy el Neon Tolstoy Hoy por hoy, tengo un estilo todo guapo Y la verdad es que tengo el cerebrito ya de Freud Pero no se toque hoy Por hoy ya ahí estoy Que quieren copiar mi estilo Pero la verdad suena parecido Mi estilo es mío Que se busquen ya otros No lo soporto Son todos críos Mi estilo es mío No voy a nombrar a alguien que estoy pensando Pero que tiene una sentía Que la verdad es que yo pego tres gritos Ay, que ella rima Ay, que ella rima Me compro a la Roma Voy la manita pa' arriba La polla en los temas del rumbo A mí me apunta Jan Esquid Soy un MC Yo no quiero grumos Me dan toda la grima Cuando el bronco rima Yo no soy un MC Yo no lo asumo ¡Ah! Si, 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 si... No se puede. Vamos a ver. Se ha de que nada es. Hey. Guarnes, tío. Pa que aproveche. Vuela que viene. Vuela como un merche. Con esta base me apetece fumar, pero no fumo porque no quiero que me heche. Vaya por la que dale vas así, que yo te entiendo que no tengo contigo. Venga, como te lo llevo en el chico, que a mí no sabes que yo te lo digo que yo sé hacer esta mierda. Ay. Pero por eso no lo hago, así que no hago el doble tempo y me quedo callado. Tengo que darle detrás las sílabas, las tengo que hablar. Ay, ay, ay. Pa que me entre un poco en este instrumental. Ay, 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 ay. Chaval. Yo os puedo contar. Si esto me da más saco que el gobierno odia, salva. La verdad es que estamos aquí, prim, y luego el puto pavo a quien me habla de Nesquipo. Pero yo las insulto, porque cuando las hago un bulto, yo soy Colarnao Blampin, en edición Turbo. a cualquiera de este barrio, mira como te lo llevo en el instrumental. Antes odiaba el trap, pero ahora el rey de mi cae más y más. ¡Tiempo! 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 Paso en los años no hago rosquero No por el regue, soy sincero Así que ya le metemos Y como no vacío sangre Bueno, nos disertemos Mira bueno, esta mierda me encanta Vivo, si hay muchos fantasmas Se alcanzan y están hasta las tantas Eso es Iron Man Y les dando conciertos en Wanda En la Wanda Metropolitano Por eso saben que yo ahora les gano No soy un perro Me gusta el metal Pero no Fernando Hierro Eso no mola Mira como se descontrola La realidad es lo que no mola Como el jam España solo se une cuando se juega el mundial Y esta mierda no me va Por eso siempre he tenido instrumental He dicho lo que tenía que pensar Y me ha sido tirando igual En esta base con 10 años seguidos Claro que sí, primo Yo ya le rajo Nosotros somos la base Cuando caemos abajo Tiempo Unido para hablar, mi coño Vale, Blanco, te toca Música 3, 2, 1 Ya le digo Fui Y yo Ay, en plan, estás poniendo la cámara de reggae A mí me gusta tercera de reggae En plan, la trama, ni te la crez Madre mía, lo que hay que ver Estamos con rock, pero no me pasa nada En plan, es festival que yo me voy Pues incluso hasta el gasto muri Es rus, fácil, yo rock muri En plan, no hay pique, soy Enrique Pumuri No, en plan, voy, Jimmy Henry Cuando es un sensi En plan, tengo un estilazo, papo, soy un MC Más sexy, píjame en Netflix Me estoy volando y hasta en tu playlist En plan, es rock, siempre he hecho en inglés La verdad que me dejo el porqué mi nivel no es de Kimball Eh, con la guitarrita Soy Rick Hayley En plan, no, están diciendo Por ahí, es última No quiero una imagen pública Yo lo que quiero es coger a esos putos Voy a con libretas que son secas y en el culo Dejar rubricas Un ruido, un ruido, vamos a animarles, un ruido